¿Cuántos saben a quién te explico? ¡Eso! ¡Qué bueno! Estudiantes de economía Bueno, eso Las monedas, digamos, que en este momento se han estado desarrollando, son productos de infecciones para que no haya, pues digamos el manejo definitivo, sino se crea una moneda paralela diferente, que pueda ser universal, en transar bien y servicios, yo creo que es algo que va a seguir progresando hace tiempo yo creo que es algo donde vamos a ir a una economía donde efectivamente va a ser muy difícil sustituir monedas que hoy en día tienen un espacio muy importante en la actividad económica del mundo, pero bueno, nadie pensaba que el oro lo podía ser sustituido era una forma y el oro lo fue, los metales lo fueron y aparecieron, digamos, el dólar, el euro y otras monedas, yo no soy la mejor persona para hablar de eso, pero sí, digamos tengo mi opinión si me la preguntan creo que cada vez más va a haber maneras de poder, digamos así que sea transar bien, ¿no? el Bolívar, digamos nadie lo quiere lo queremos los venezolanos en su expresión, digamos, porque es nuestra moneda pero vamos a cualquier lugar a entregar un billete de lo que sea el de 7, el que tiene más valor en este momento y bueno vayan a Ecuador o vayan a Bolivia a pagar un billete de 7 o 100 bolígrafos en cambio de una ecuatoria no acaba con un sufrio es un boliviano viene alguien con cualquiera de sus monedas y inmediatamente va a pagar a la cama lo que tiene es decir aquí la tránsula y acá la tránsula yo creo que el mismo tiene evidentemente un espacio en todo lo que es un punto electrónico por supuesto en espacios, digamos, económicos un poco más diversificados pero yo soy un tío creyente de que la tecnología va siempre en avanzada y lo que tiene que ver con la tecnología y evitar transacciones donde haya papel haya contacto evidentemente va a ser cada vez más la norma tiene que haber un mercado que regule eso porque van a haber los bancos centrales de distintas instituciones la política monetaria de distintas instituciones en el mundo etcétera va a tener que ver con Bitcoin también así como tiene que ver con el dólar con el euro con la moneda digamos que existe latinoamericana o asiática o etcétera pero tendrá que tener un barco regulatorio hacia eso y yo creo que eso está siendo visto en países en desarrollo o en países desarrollados perdón ya como una realidad ya hoy en día están empezando a tener normas y regulaciones asociadas con el uso de Bitcoin en gente entonces yo sí creo que el mundo va hacia allá el mundo va hacia la tecnología la tecnología no se defiende y cada vez mirando los pasos como todos sabemos son más cortos en el desarrollo de esas de esas alternativas la tecnología